Por orden de la Corte Suprema de Justicia, el CTI de la Fiscalía capturó la noche del martes al senador Richard Aguilar Villa, que lo encuentra sospechoso de presuntos actos de corrupción cuando ejerció como gobernador del departamento de Santander. Indica el reporte que la providencia fue adoptada en desarrollo de la investigación por supuestos hechos irregulares en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015. En el caso del senador Richard Aguilar, la Corte Suprema de Justicia, como su juez natural, por ser senador de la República, ordena su detención. Esto para que asuma el proceso privado de la libertad, lo cual no quiere decir que sea responsable de los delitos por los que se está investigando. Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras de interventoría para el reforzamiento del estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga en 2015, obras de mejoramiento en la carretera San Gil-Charalá 2014 y en el corredor vial agroflorestal y energético 2014, así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga-Florida Blanca. El senador Richard Aguilar puede elegir renunciar a su curul para que la competencia pase inmediatamente de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación. Concluye el boletín de la Corte Suprema de Justicia informando que, teniendo en cuenta que la investigación adelantada por ellos a otros posibles partícipes en los hechos de corrupción administrativa indagados, la Sala Especial de Instrucción compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las eventuales acciones penales que considere pertinentes.